Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta ocasión les traigo una matraca inalámbrica que pedimos por Mercado Libre, que como pueden ver, así es como llega. La verdad que es muy sencillito, el paquete, una bolsita y vámonos. La cajita es muy simple, la verdad. Aquí vienen algunas especificaciones de la marca. Esta es la marca de esta herramienta. No la pronuncio porque probablemente no sé cómo se pronuncia adecuadamente, pero pues ahí está la marca. La abrimos la cajita y esto es lo que trae. Trae su manual y como que su garantía. También obviamente en Mercado Libre tenemos un mes de garantía, obviamente conservando la caja y todo eso, que esté en perfectas condiciones por si no llegara a funcionar a la hora de abrir. Nos vamos a encontrar también con esta bolsita. La bolsita la verdad que sí se siente como que viene de chafilla, pero pues obviamente se entiende también por el precio. La verdad es una herramienta muy, muy económica. Me costó alrededor de 700 pesos, ya que me dieron un descuentillo del 10% y su precio normal andaba como en 780, una cosa así. Al final les dejo el precio en lo que anda. Trae su cargadorcito, la verdad que muy simple, la verdad. Ahí está, trae su cargadorcito. Trae muchas bolsitas, eso sí, cada cosita se lo va a entrar en su bolsita. Trae dos baterías, así es como salen las baterías. La verdad que las calidades son buenas a medias, la verdad. Ahí mismo se conoce el conector y pues ahí así de sencillito está nuestra batería. Trae dos, les repito. Esta es una y esta es la otra. La verdad que eso se agradece, ya que pues nos da más autonomía para seguir trabajando. Y trae de regalo unos dados, la verdad eso se me hizo muy bueno. La verdad no son tan buenos los dados, pero se hace buena la intención de que te manden cositas así, pues. Como pueden checar es muy sencillito, la verdad no se ve que sean de uso rudo. Pero para cositas sencillas o cosas medias profesionales o trabajos no tan de uso rudo, la verdad que se hacen el parillo. Ahí les voy mostrando poco a poco las medidas que trae. Trae adaptadores, trae varias medidas. Todas en milímetros, la verdad que muy bueno que hayan integrado eso. Y pues así es como me llegaron. La verdad que trae varias cositas. Por 700 pesos la verdad que se me hizo una muy buena compra. Yo ya andaba buscando una que era la de Walt y una de la Krasman. Y aparte había una de la marca Skill, que es la que realmente iba a comprar. Pero es que se me hacía muy caro, la verdad, para el uso que yo le iba a dar. Yo soy un vato que jovista nada más, que cuando le salen detalles a mi carro, pues le voy arreglando ahí las cositas. Y pues tenía ganas la neta de una de estas. Tengo la llave de impacto, pero pues no es lo mismo a las áreas donde no entra la llave de impacto. Quería una de estas pues. La de esta es de metal, eso se agradece a la neta. Trae velocidad variable. Aquí trae el botoncito de traba, que es por si la queremos hacer manual y no inalámbrica. O sea, no usar la batería pues. Aquí es para la izquierda o para la derecha, dependiendo si queremos apretar o aflojar. Muy sencillo esta parte. Y pues los acabados en sí, los plásticos, la verdad que sí me sorprendió. Chequenla, los engomados están muy buenos, la neta. El plástico también no se ve ninguna rebabita, ni nada malo. Ahí vienen algunas especificaciones más en la etiqueta de la herramienta. Pero chequen los engomados, no se miran malos, se miran buenos. A la hora de poner la batería, ahí andaba descifrando como iba. Pero hasta que ahí le pude dar. Muy rápido, sencillo. Y hace un buen clic. También eso se agradece, que pone bien la verdad la herramienta. Y chequenla. Se escucha bastante bien el motorcito, la verdad. Para quitar las baterías, pues es muy simple. Simplemente agarramos la parte de aquí atrás, esta. La apachurramos ahí y sale nuestra batería. Y chequen, la verdad que a mí se me gustó bastante. Para los acabados, está súper bien la verdad. Y por el precio, ni hablar. Tengan en cuenta que esta no es para uso rudo. Si quieren algo que quite los tornillos de chingadazo, hay que utilizar una llave de impacto. Esta es nada más para aflojar con la matraca o con el maneral. Y empezar a quitarle la rosca para lugares donde uno no llega. Aflojar nada más. Y sacarle la tuerca o el tornillo o lo que sea. Pero no es como de harta fuerza, pues. Así para que la cuiden y tengan ahí en consideración de que no es de uso rudo, pues. Ninguna de las marcas que la Milwaukee, The Wall, así. Tienes que aflojar primero el tornillo. Y ya puedes quitarlo. O también sí puedes quitar, obviamente, algunos tornillos que no estén tan apretados. Pero consideren eso. Que si quieren una herramienta así que quite de chingadazo los tornillos. La verdad es que esta no es. Tienen que agarrar una llave de impacto. La verdad que se me hizo muy buena. Chequen los acabados. Se los voy a mostrar bien a detallito. Para que si se quieren animar. A mí no me están pagando nada, la neta. Soy un simple comprador así como ustedes. Comprador compulsivo. Entonces, la herramienta que me hace falta. La herramienta que poco a poco con sacrificio voy comprando. Y pues la verdad, por 700 pesitos se me hizo muy, muy económica. Ya que había otras también en el mercado. Pero la paleta que traen de la velocidad variable. Nada más era como un botoncito. Y eso no me terminaba de convencer. La paletita esta, la neta que la hace ver más bonita. Entonces, yo por eso la opté por comprarla. Y la verdad, pues también por lo compacto. No quería algo tan brusco y tan grandote. Esto está súper bien. Aquí les dejo las medidas. Por también si le quieren más o menos darse una idea de cómo viene. La verdad es que es muy, muy compacta. Les vuelvo a recordar, no es obviamente que no es pauso rudo. Pero, por ejemplo, si vamos, aflojamos un tornillo que es largo. Y metemos después, ya que hayamos aflojado la matraca esta. Pues muy fácil nos lo va a retirar, la verdad. Para no hacerle con la matraca manual tantas vueltas. Esto, la verdad, que nos va a agilizar en nuestro trabajo. Y pues la verdad, yo sí se la recomiendo. Apenas la voy a estar empezando a usar. Mi carro, me toca cambiarle el empaque de punterías. Y se lo voy a cambiar y ahí la voy a poner a prueba. La verdad, creo que la autonomía, siento que sí va a estar bien a secas. Ya veremos con el tiempo. Espero y me dure. La verdad que tampoco es que le vaya a dar tanta carrilla. Ahí poquito a poquito. Pero la verdad que sí la recomiendo. Hasta ahorita tengo muy buen sabor de boca. Muy buenas impresiones. Y los acabados, chequenlo. La verdad es que está muy, muy bonita. Aquí les chequen. La verdad es que los engomados. Todo muy bien. Esta marca va muy bien. He visto muy pocos videos de esta marca. Me metí antes de comprarla a ver referencias sobre la marca también. Y muy poquitos videos de sus herramientas. Pero la verdad que tiene buena relación calidad-precio. Aquí en la bolsita metí y contuve la batería para ver si cabía. Yo pensé que no iba a caber. Pero resulta que sí. Ahí cabe todo perfectamente con la batería puesta. La otra batería, su cargador y los dados. Todo lo que trae sus accesorios caben súper, súper bien. La verdad que la bolsita me sorprendió. Les vuelvo a repetir. No es la mejor calidad, obviamente, por el precio. Pero pues agradece. Ya que las herramientas, hasta las más sencillitas que hacen, nunca traen esto. O alguna estuche. La verdad que esto ayuda hasta para traerla en el carro. Que es para lo que yo lo voy a usar más que nada. Para cuando le toque hacer alguna cosita al carrillo. Y pues aquí le dejo el precio. A mí me dieron un descuentillo. Me quedó en 700 pesitos. Espero les guste, pues. Ahí estamos. Suscríbanse. Y ahí nos guachamos en otro video. Cuídense. Y ahí nos guachamos en otro video.